Ahí está grabado, bien, si pueden ver, fíjense que, no sé si me pueden seguir en la misma pestaña, vieron que ustedes entraron acá, en clase de revisión, comisiones 2 y 3, si van para atrás, van a encontrar que abajo, háganlo, tienen lo que es simulación de primer parcial, a ver si podemos llegar todos hasta ahí. Díganme si pueden llegar o no, es ir para atrás nada más, sin salir de Zoom, obviamente, ¿no? Bien, fíjense que acá les detalla cuáles son las condiciones, dice, ese es el formato, en el que se valoran los contenidos D, y lo que vamos a evaluar es estructura atómica, tabla periódica, enlace químico, y leyes de la química que vimos, lo que es estequiometría, fundamentalmente, estoy hablando de los ejercicios, fórmula mínima y molecular, y composición porcentual, y después el tema de gases, las leyes de los gases. Acá les dice que el parcial se aprueba con el 60%, una nota de 4, y acá tienen, ¿de acuerdo? la tabla de correspondencia en relación a la nota, que tiene el 60% es el 4, con el 67 el 5, y de ahí hacia arriba hasta el 10, ¿de acuerdo? Bien, entramos al parcial, ustedes van a entrar acá, intentos permitidos 1, ¿qué quiere decir esto? que ustedes tienen un solo intento, una vez que terminan el parcial, lo envían, si el parcial tiene, obviamente, va a tener un tiempo, que es de una hora, si no lo hacen en ese periodo, automáticamente se va a enviar. Igualmente, el parcial, el cuestionario va a estar abierto más de una hora, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo voy a poner que el cuestionario esté, o permanezca, abierto durante una hora y media o dos horas, pero el tiempo neto para resolver el parcial, desde que empiezan hasta que terminan, es de una hora, ¿queda claro esto? ¿Por qué hago esto? Porque puede pasar que entren más tarde por un tema de, qué sé yo, de la conexión, etcétera, entonces si llega a pasar algo, van a tener un margen más, no creo que dos horas, pero por lo menos una hora y cuarto, una hora y diez, para poder entrar. Dentro de ese lapso tienen una hora para resolverlo. Bien. Intentar resolver el cuestionario ahora. Y comienzan a aparecer los ejercicios de esta manera. Por ejemplo, 5 gramos de etano se encuentra en un recipiente de un litro de capacidad. El recipiente es tan débil que explota si la presión excede a 10 atmósferas. ¿A qué temperatura la presión de gas tenderá al punto de expresión? Y les dice, esto siempre, por favor, respétenlo, expresar el resultado con una sola cifra decimal. Y cuando utilicen, pongan coma, no pongan el punto del teclado alfanumérico porque se los va a poner mal. Igualmente, obviamente, los parciales los vamos a revisar. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen un ejercicio que por una coma, en vez de un punto, lo pusieron mal, o por un decimal, no se los vamos a poner mal. Traten de usar todos los decimales porque ustedes van a ver que ya el programa lo corrige bien. Esto es para no ser un choice, para que sea algo, un ejercicio. Entonces, igualmente ustedes recuerden que pueden tener la tabla. La tabla pueden usar la tabla de la manual, la tabla gráfica, o una tabla de internet. Entonces voy al carbono, es 12, y el hidrógeno sé que es 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tengo 12 por 2, 24, más 6, 30 gramos por mol. Bueno, estoy sacando los datos nada más. Entonces, esta es la masa molar. El volumen me dice que es de 1 litro. Y la presión, a la cual la presión límite, es de 10 atmósferas. Si yo escribo la fórmula presión por volumen igual a número de moles por R por T, ¿qué es lo que me falta de todo eso? La presión la tengo, el volumen lo tengo. El número de moles lo puedo calcular. Porque tengo la masa y tengo la masa molar. R es una constante. Y me falta la temperatura, que es justamente lo que me preguntan. ¿A qué temperatura la presión tenderá al punto de explosión? Exacto. Bien, a ver. A ver si puedo abrir el paint acá. A ver si puedo abrir el paint acá. ¿Se ve el paint de fondo? ¿O tengo que refrescar la pantalla? Bien. Acá me preguntan si hay que obtener el número de moles. Sí, pueden hacer eso o utilizar la fórmula directamente derivada que yo les hice en la clase pasada. O sea, lo pueden poner todo en la fórmula. Perfectamente. Ustedes pueden poner que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T. En vez de usar esta fórmula, puedo usar que la presión por el volumen es igual a, entre paréntesis, la masa sobre la masa molar. ¿De acuerdo? Pueden hacer así. Por R por T. Con lo cual acá lo que tienen que despejar es la temperatura. La temperatura tiene que ser igual a la presión por el volumen. Y esto dividido, lo que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Masa sobre masa molar por R. ¿De acuerdo? Ahí despejan la temperatura. Bueno, a ver qué les da. La presión, dijimos que era de 10 atmósferas. 162,2. Bien. Revisenlo todos. 762. Hagan varios. No entiendo, Agustina, cómo llegaste a 17,1. A ver. ¿Qué hiciste? Para que te des. Ojo con el despeje. Porque fíjate que no te puede dar esa temperatura. Piensa en un resto lógico también, ¿no? No importa que se equivoquen acá. Mejor. Nunca puede ser 17,1 porque estamos en grados Kelvin. Entonces, si justamente me está diciendo, a un punto de explosión la temperatura tiene que ser alta, no podría ser nunca esa temperatura. Es más lógico el otro resultado. 10 atmósferas por un litro, 0,082. No sé por qué pusiste 32, si te equivocaste. Pero es 0,082. Y el 0,14, no sé si lo sacaste de los 5 dividido 30. Eso es 0,17. Le dicen bien los datos. 10 atmósferas está bien, un litro está bien. Lo que está mal es lo de abajo. Porque abajo tendría que ser, dijimos, la masa molar, la masa sobre la masa molar por R. Y fíjense, por favor, por favor, fíjense siempre, cuando hacen los cálculos, en cancelar las unidades. ¿De acuerdo? A ver, vamos a poner 162,2. ¿Sí? Y vamos a la siguiente página. No, 30 no. 30 es la masa molar. Vos tenés que hacer, fíjate en la fórmula que yo puse acá. Vos tenés que hacer la masa sobre la masa molar. ¿De acuerdo? Por R. Entonces, abajo quedaría la masa. Se hacen todo en un solo paso, ¿no? La masa que son 5 gramos. Dividido 30, por 0,082. Abajo quedaría 0,03666. ¿Sí? Acá, si a mí me dio 763 en el caso... Sí, la plataforma la puede tomar mal, después nosotros lo vamos a ver, obviamente, ¿sí? O sea, el resultado estaría bien. Igual recuerden que siempre, siempre, fíjense que, por favor, ahí... Desculpenme que hago la cuenta. Entonces, sería 10 dividido esto. La presión era de 10, ¿no? 10 dividido... A mí me dio 107,31,7. Esas atmósferas por un litro... A mí me da 769,23. En realidad, a 7,31,7. Igual no se fijen por esos decimales. Lo que pasa es que a veces... A ver, si ustedes hacen primero el cálculo de moles, y ahí redondean de una manera, es muy probable que cuando hagan el cálculo, les dé mal. ¿Sí? Igual no se hagan problema, porque hay un rango, obviamente, de error en el cálculo por los decimales. ¿Sí? 7,31,7. Eso sería lo que tendría que dar. ¿De acuerdo? Y, perdón, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en los decimales abajo? Porque, por ejemplo, yo tomé el 0,082 por 0,16, y a mí me dio 0,0,13,12. Todo eso lo dividí al 10. Sí. Entonces quedé en 7,62,2. Claro, lo que pasa es que vos fijate que... Usando todos los decimales de la fórmula. No, vos fijate que, en realidad, cuando vos calculás el número de moles, si haces 5 dividido a 30, eso te da 0,16, 0,17 sería. Sí. 0,17 utilizaría. Claro. Fijate que con 0,17 se tiene que aproximar más el resultado. Hacelo. Bien. A ver, sí. Lo más probable es que te dé 7,32. Que se redondea hacia arriba. Me da 7,17. A ver. No, pará. 10 dividido. 0,082 dividido 0,17. Te da 7,36. Sí, es muy probable que ahí con los decimales, al tomar los decimales, te dé un número cercano, no te va a dar. ¿Va? Igual por eso no se hagan problema. Sí, 7,17,36. Claro, sí. Igual no se hagan problema porque eso después los vamos a revisar. ¿Está claro esto? Bien, bien, bien. Bien, vamos a la siguiente. ¿Quedó claro el problema cómo se resolvió? Eso es lo que más me interesa. Bien, fíjense que cuando vamos a la siguiente, me pone otro ejercicio. ¿Cuál es la estructura atómica de los elementos en el ácido sulfídrico, en su estado ionizado? Es decir, acá me está pidiendo, voy al peinto otra vez, acá lo que me está pidiendo es, recuerden que acá no puedo escribir con un subíndice, pero el 2 sería un subíndice. En este ácido, que es el sulfídrico, ¿cuál sería la estructura de los átomos en su estado ionizado? Es decir, el hidrógeno va a tener una carga positiva, ¿de acuerdo? Está como protón, y el azufre tiene dos cargas negativas. ¿De acuerdo? Es decir, me lo está pidiendo en el estado ionizado. Con lo cual, ya el hidrógeno va a carecer de su electrón, ¿está claro? Y el azufre va a tener dos electrones más. Entonces, con eso, ahí empiezo a partir con el problema. Y acá tengo espacios para escribir, ¿de acuerdo? Me pide el anión sulfuro, protones. Voy a la tabla periódica. Los protones no tienen por qué cambiar. Entonces, si voy al azufre, el zeta es 16. ¿De acuerdo? ¿Lo ven ahí en la pantalla? ¿Sí? El zeta ahí arriba, del azufre, que es 16. Con lo cual, acá en protones, escribo 16. Neutrones. Vuelvo a la tabla periódica. ¿Cuál es el número másico para el azufre? 32,064. Tomo 32. ¿Sí? Con lo cual haría 32 menos 16, 16. ¿De acuerdo? Y electrones. Dijimos que está como anión, entonces es 18. Porque son los 16 electrones que tendría su estado nativo, más, ¿sí? 2 electrones más. Y la carga es menos 2. ¿Sí? Cation y hidrógeno. Vuelvo a la tabla. Protones. El zeta es 1. Entonces protones tiene que tener 1. Neutrones, y ojo acá, ¿sí? El número másico es 1,0079. Recuerden que este no tiene neutrones, el protio. Entonces, tengo un protón, neutrones 0, electrones, al estar como cation, 0, y la carga más 1. ¿De acuerdo? Y voy a la siguiente página. Esto es más o menos como los ejercicios que tenían. Me pregunta, ¿cuántos gramos de fosfato de calcio hay en 2,8 de sal? Espesar el resultado con 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? Cifras significativas. ¿Sí? Entonces, ¿de acuerdo en el concepto? Primero que tengo que calcular, la masa molar. Entonces, ¿sí? Me dicen que es fosfato de calcio. Entonces, tengo 3 calcios. ¿Recuerden que acá no puedo escribir con subíndices? No importa. ¿Recuerden que acá se intercambiaban las valencias? Entonces, el fosfato de calcio es este. Entonces, voy y me fijo en la tabla periódica. El calcio. ¿Cuánto es la masa molar del calcio? Me fijo acá. 40. ¿De acuerdo? Me fijo el fósforo. ¿Cuánto es la masa molar? 31. Porque es 30,97. Es 31. Y el oxígeno es 16. Con esos datos, ahora digo, bueno, 40 por 3. Porque tengo 3 calcios. Más. ¿Fósforos tengo cuántos? 2. Porque tengo que multiplicar por el subíndice que tengo abajo. Entonces, este entra ahí 1 por 2. Más 16. ¿Por cuántos? ¿Cuántos oxígenos tengo? A ver. 8. Muy bien. Entonces, ahora hago 4 por 3, 12. Son 120. A eso le tengo que sumar 31 por 2, 62. Y a eso le tengo que sumar 16 por 8. ¿Sí? 6 por 8, 48. 8 por 1, 8. Y 4, 12. ¿128? Si no me equivoco. Si se suma mentalmente. Háganle cálculo por las dudas. más 62 más 120. 310. ¿De acuerdo? 310 gramos por cada mol. Esa es la masa molar. Y el problema me está preguntando en 2,8 moles. Entonces, si un mol son 310, ¿sí? Un mol. 2,8 es esto por 2,8. Entonces, 310 por 2,8. Entonces, pongo 310 por 2,8. y eso me da 868. ¿Sí? Fíjense que no les puede dar con coma porque le está pidiendo con 3 cifras significativas. 8, 6, 8. Escriben eso. Siguiente página. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda? Bien. Me dice, la reacción entre... No, entre no. La reacción de descomposición. No entre. De descomposición de clorato de potasio. Después lo corrijo. Es la siguiente. Clorato de potasio que me da cloruro de potasio y oxígeno que se desperde. Ya está. Este problema, este reactivo lo vimos ya en distintas partes de las guías. Yo se los he dado. Me dice, ¿cuántos litros de oxígeno se forman si el gas se recoge en condiciones normales de presión y temperatura al descomponerse 490 gramos del compuesto que tiene un 80% de pureza? Y acá les dice que tomen la masa del cloro como 35,5 y expresen el resultado con dos decimales. Bien. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Balancear. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, a ver si me deja copiarla. No tengo que escribirla. Voy acá. Y acá tengo la reacción. Acá tengo un 2, acá tengo un 3. Por tanteo, acá pondría un 3 y acá pondría un 2. Y para balancear el cloro de potasio pondría un 2. Y ahí me quedó balanceada. ¿De acuerdo? Bien. Ahora calculo la masa molar para ver que esté todo bien. Eso siempre háganlo. Entonces tengo 39 del potasio más. Me dijeron que utilice 35,5 de cloro más 16 por 3. O sea que eso pesaría 122,5 por 2. Serían 245 gramos. Eso tiene que ser de igual del otro lado a hago 39 más 35,5 y lo multiplico por 2. 149 y el oxígeno sería 16 por 6 96. Y ahora hago 149 más 96 y eso me da 245. ¿De acuerdo? Con eso corroboro que sí, eso después. Con eso corroboro que lo que está a la izquierda que son en este caso el subnúico reactivo me da lo que está a la derecha que son estos dos productos. ¿Se entiende esto? Eso es lo primero que tengo que hacer. Una vez que lo balanceé hago el cálculo. Bárbaro. Sigo con el problema. Me dice ¿Cuántos litros de oxígeno se formarán si esto se recoge en condiciones normales? Ya acá no tengo que hacer problemas de gases porque ya sé que un mol de cualquier gas en estas condiciones equivale a 22,4 litros. Pero me dice que el reactivo tiene un 80% de pureza con lo cual acá lo que me conviene es acá ya descontar la pureza. Entonces lo que digo es para empezar digo y yo lo que puse en realidad no es 4,90 es menos tiene que ser menos ¿sí? Entonces el 100% corresponde a los 490 gramos ¿sí? del reactivo. Ahora el 80% va a corresponder a otra cantidad. ¿Cuánto es esa cantidad? Y bueno hago 80 por 4,90 y lo divido por 100. eso me daría 392 gramos. Los problemas están hechos para que no les den esta parte con decimales para no arrastrar después a error. Pero siempre recuerden acá les conviene ya descontar la pureza ¿por qué? Porque el reactivo no es puro. Lo que puse a reaccionar o sea lo que puse a descomponer del clorato no era el 100%. Bárbaro. Ahora parto con esto. Entonces lo que digo es si con 245 gramos voy a la estiquimetría yo obtendría 3 moles ¿de acuerdo? Acá lo puedo hacer en moles lo puedo hacer en gramos como quiera pero me conviene ya pasarlo a moles 3 moles de oxígeno que es lo que me está pidiendo el problema. No me habla del cloropotasio me habla de los moles de oxígeno. Entonces con 245 obtengo 3 moles bueno con los 392 gramos obtendré X entonces son 392 por 3 dividido 245 y eso le daría 4,8 moles revísenlo por las dudas ¿sí? Ahora por cada mol de gas ¿sí? en condiciones normales de temperatura y presión yo sé que ocupa un volumen de 22,4 litros por cada mol con 4,8 moles es 22,4 por 8 107,52 107,52 ahí puse ahí puse un 8 de más ahí está ¿sí? entonces voy acá 107,52 ¿sí? fíjense revisen ustedes por las dudas Camila a ver ¿por qué el 4,90? estamos acá ¿sí? 4,90 es la masa que me dan ¿ves acá? 4,90 es la masa que me dan pero la masa que me dan no tiene el 100% tiene solamente el 80% ¿sí? ese dato es el que te da el problema vos a este 4,90 le tenés que descontar un 20% ¿por qué? porque no es puro tiene el 80% de pureza ¿sí? ¿quedó claro? saca eso ¿puedo seguir? 22,4 litros en condiciones normales eso ya es un enunciado teórico recuerden que Abogadro propone que por cada mol de sustancia ¿sí? tiene siempre 6,022 por esa la 23 partículas ¿sí? ahora un gas en condiciones normales ocupa un volumen siempre de 22,4 litros siempre que sea un mol obviamente ¿no? ¿se acuerdan que con eso nosotros trabajamos cuando ¿se acuerdan cuando despejamos R? que dijimos bueno ¿y cuánto vale R? y bueno voy a tomar condiciones que ya sé que son estándar que son condiciones que no van a cambiar ¿cuál es la condición que no va a cambiar? y que un mol ocupa 22,4 litros en condiciones normales de depresión en temperatura entonces tengo todos los datos tengo un mol volumen 22,4 litros tengo la temperatura que son 0 grados centígrados o 273 Kelvin que tengo que usar Kelvin y la presión de una atmósfera con eso habíamos despejado R o sea que esas condiciones no van a cambiar ¿está claro? siempre siempre bien voy a la siguiente me dice un compuesto formado por 30,43% de nitrógeno y el resto de oxígeno determine la fórmula mínima o empírica recuerda escribir los símbolos de ese elemento de mayúscula y no te preocupes por los subíndices por ejemplo para el agua lo escribo de esta manera acá no tengo forma de ponerlo bien entonces me dicen que el 30,43% es de nitrógeno y el resto es de oxígeno bárbaro entonces yo sé que 30,43% es de nitrógeno y el resto es de oxígeno ¿cuánto va a ser el resto? y 100 menos 30,43 69,57 ¿de acuerdo? 69,57% de oxígeno ¿estamos? ¿hasta acá estamos? bien como me dan porcentaje lo paso a masa tomando 100 gramos ¿sí? en forma arbitraria podría tomar lo que quiera pero me conviene tomar 100 obviamente estos se transforman ¿en qué? para el nitrógeno voy a tener 30,43 gramos dividido la masa moral del nitrógeno voy a calcular el número de moles voy acá 14 dividido 14 gramos por mol ¿sí? eso es 30,43 dividido 14 me da 2,17 2,17 moles ¿de acuerdo? resultaba me quedan moles los gramos se cancelaron bien ahora para el oxígeno hago lo mismo para el oxígeno es 69,57 gramos dividido ¿cuánto pesa el oxígeno? 16 gramos por mol y esto me da 69,57 dividido 16 4,35 4,35 vayan revisando ustedes por favor ahora ¿cómo hago? dividido los dos por el más chico ¿sí? para ver la estequiometría por la ley de Proust cuánto en masa ¿sí? va a aportar cada uno y en moles obviamente cuánto significa esta condición para uno cuántos son del otro entonces para el nitrógeno me queda 2,17 dividido 2,17 recuerda que este valor es adimensional porque me queda ahí también mol sobre mol y esto es 1 pero para el oxígeno es 4,35 dividido 2,17 ¿de acuerdo? con lo cual esto es 4,35 dividido 2,17 es 2 ¿sí? ¿de acuerdo? eso quiere decir que la fórmula mínima es nitrógeno oxígeno 2 ¿quedó claro esto? si en el no les va a pasar en el parcial pero si en algunos casos recuerden que si queda el 1,5 el 1,33 el 2,5 tienen que llevarlo un número entero igual no les va a pasar pero recuerden siempre eso entonces acá directamente en el recuadro escribo nitrógeno oxígeno 2 y ya está terminar intento una vez que terminen acá fíjense que cada vez que ustedes cada vez que ustedes ponen un resultado y van a la página siguiente automáticamente el programa les guarda toda la información es decir que no van a perder lo que hicieron pueden volver al intento por si quieren revisar algo o directamente enviar todo y terminar enviar todo y terminar fíjense que como estaba bien ya me lo pone como un asterisco ¿de acuerdo? acá hay algo mal evidentemente no iba el más bueno capaz que no lo programé yo en el parcial sí pongan el más o el menos ¿sí? igual esto obviamente se corrige está bien nosotros cuando es una cosa así directamente podemos ir a la calificación y de ahí cambiarlo esto está bien esto está bien y esto está bien finalizar revisión ¿Hola? y sigo un segundo ¿para qué termino con el tema? y una vez que termino fíjense que acá me dice esto si yo voy a acá no puedo ir porque soy yo ¿no? pero en el caso de ustedes voy a tener la calificación de todos ustedes y yo voy a ir a calificación o vamos a corregirlo entre todos obviamente ¿no? y si está bien el resultado como el de recién pero era por un signo una coma lo que sea nosotros podemos recalificar ese ejercicio entonces vamos a la recalificación manual y lo corregimos y ya queda bien ¿está? sí, ¿qué querías preguntar? decime hola ¿por qué el neutrón de hidrógeno pusiste cero? que no entendí eso y fíjate mirá esto yo lo había dicho en la teoría ya si vos tenés el hidrógeno el zeta es uno ¿está claro? es el número atómico y el número másico es uno coma cero cero setenta y nueve si restás uno menos uno te da cero ah bien ¿está claro? es más recuerden que cuando yo le di isótopos y les dije que los isótopos del hidrógeno son tres el proteo el deuterio y el tritio el proteo tiene un protón y no tiene neutrones de ahí que la masa atómica ¿sí? ponderada sea uno coma cero cero setenta y nueve ese cero cero setenta y nueve esa partecita la aporta el deuterio porque el deuterio tiene una abundancia muy escasa porque es radioactivo obviamente ¿no? no es el que se usa para agua pesada entonces el deuterio tiene un zeta igual a uno pero un a igual a dos es decir que la cantidad de neutrones que tiene es uno porque si haces dos menos uno te da uno ¿está? y el tritio que es sintético no es nativo de la tierra lo hizo el hombre ¿sí? por fisión nuclear es un elemento que tiene dos neutrones es decir que la masa del tritio sería tres ¿está claro esto? pero en este caso es el único elemento que no tiene neutrones después además tiene neutrones que van cambiando en relación a la masa que se va acumulando en el núcleo ¿sí? acá preguntan si voy a hacer ejercicios como estos sí, sí similares a estos ¿sí? va a haber más ejercicios creo que son ocho ocho, nueve pero sí pero son iguales a estos exactamente nomenclatura en realidad fíjense que ahí se les va a sugerir si tienen que usar la sistemática o la tradicional ¿por qué? porque por ejemplo si yo quiero mencionar al como el que estaba recién por ejemplo si lo quiero mencionar al óxido del nitrógeno es mucho más complejo entonces me conviene como dióxido de nitrógeno y se terminó ¿está? es más fácil ahí les va a decir ¿sí? les va a sugerir cuál utilizar reactivo limitante no y redox no 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 redox no no vamos a tomar ¿sí? sí sepan los números de oxidación porque como en el caso de recién para la ionización le sirven pero no una redox ¿quedó claro esto? queda abierto esto yo no lo cierro ahora lo dejo abierto háganlo las veces que quieran ahora voy a corregir ese más ahí ya está eso queda ahí para que lo hagan las veces que quieran total es un simulacro no pasa nada pero practiquen con el porque está bueno para ver la forma igual yo creo que en otras materias han tenido ya parciales de esta manera o sea que no el formato es Moodle no cambia mucho estas son respuestas sanidadas uno las genera en el cual ustedes tienen que poner un valor pero es igual a los que han hecho hasta ahora sí ahí les puse no hay problema el tema es que no se cambien todos ¿por qué? porque después tenemos un lío para armar las planillas ¿sí? uno o dos que se pasen a otra comisión para rendir no pasa nada recuerden que va a ser lunes y martes ya les subí el horario y todo tienen que entrar como yo entré recién en el horario que se habilita el parcial ¿sí? va a estar habilitado entran y esperen que corro esto porque si no no puedo hacer nada no, teoría no teoría recuerden que se evalúa en el final ¿ven? ahora ya quedó habilitada comisiones 3 y 4 lunes 8 de junio 12 horas comisiones 1 y 2 martes 9 de junio 13 horas ¿de acuerdo? ahí va a quedar grabado esto en el en el zoom después sí no importa en la comisión que hayan estado de base acá las pusimos juntas por un tema de la práctica y la teoría entonces comisión 3 y 4 lunes 8 de junio 12 horas comisiones 1 y 2 martes 9 de junio 13 horas ¿está claro? ¿podrías mostrar de vuelta tus correcciones? porque mientras que vos lo ibas haciendo yo puse los resultados y me marcó dos que estaban mal quiero ver qué es lo que puse mal igual te va a aparecer en el video esto pues ya no puedo ir me parece a ver ok ok no ya no puedo ir para atrás no hay problema no hay problema igual queda en el video grabado esto y lo que le voy a poner ahora porque ustedes recién lo intentaron ¿sí? le voy a poner tres intentos ¿está claro? en los parciales van a tener una sola en el cuestionario ahora lo voy a modificar y le voy a poner que le genere tres intentos uno a uno solo bien consultas algo que les dude algo que les haya quedado colgando por ahí de algo de algún tema fíjense que acá le dice este cuestionario no estará disponible hasta y acá les da el horario ¿de acuerdo? si entran ahora no no hay forma de hacerlo ¿está? si R siempre el mismo valor 0,082 litro por atmósfera sobre mol grado que adicionales del del de gases y algunos háganlos como repaso sí los adicionales están para repasar por ahí son un poquito más complicados que los que les estamos dando acá pero bueno siempre les sirve como una forma de entrenamiento siempre bien no no los problemas siempre recuerden que los seminarios son una forma de entrenarse para esto entonces ahí les van a aparecer problemas que son tipo y algunos que son más complejos que lo que les damos nosotros en los parciales sí y teoría no teoría recuerden que se evalúa en el final acá se evalúa la práctica obviamente la teoría la tienen que tener dentro de todo este cierpe por ahí porque porque les va a servir para los ejercicios va a haber reacciones químicas como de las sí puede haber formación de sales y yo ahí puse la descomposición de clorato puede haber otra etcétera que se yo puede haber reacciones para balancear también por ejemplo yo acá puse un problemas tipo pero sí problema del seminario sí el que quieras Germán sí decime porque no tengo el seminario a mano qué es lo que te dice el problema si querés poder evitar el audio y me lo podés dictar bien sí ese problema no es tan difícil de resolver ahora para que borro esto ahí está cuando tienen un problema así fíjense que les dice ustedes tienen dos lo voy a hacer voy a hacer el dibujito primero yo lo que tengo lo explico y de paso viene bien este problemita para explicarlo yo tengo dos ampollas sí que están conectadas por un un vástago ¿de acuerdo? y me dice un volumen de 200 oxígeno a 0,5 atmósferas entonces acá tengo oxígeno y en el otro si no me equivoco nitrógeno ¿de acuerdo? y acá tengo nitrógeno ¿de acuerdo? tengo dos gases en dos ampollas ¿sí? en un momento determinado vamos a poner los datos los datos que tengo son 200 mililitros de oxígeno a 0,5 atmósferas la presión inicial del oxígeno es de 0,5 atmósferas y el volumen inicial del oxígeno que tengo acá es de 200 mililitros lo puedo pasar a litros si quiero es lo mismo pero para esta parte no hay problema y el nitrógeno tiene un volumen de 450 y 0,75 atmósferas la presión 1 es de 0,75 atmósferas ¿sí? y vamos acá y el volumen 1 el volumen inicial ¿no? es igual a 450 0,45 litros ¿sí? lo puedo trabajar en litros o lo puedo poner tranquilamente en atmósferas bien ahora tengo que razonar que estas son las condiciones iniciales cuando esto está así pero si alguien conecta ambas ampollas miren lo que pasa independientemente del espacio este supongan que están más cerca no importa si esto ocurre ahora en este caso el nitrógeno va a difundir a la ampolla donde está el oxígeno y el oxígeno va a difundir a la ampolla donde está el nitrógeno es decir los gases se van a mezclar ¿está claro? como los gases se van a mezclar van a cambiar las presiones porque cambia el volumen entonces en un caso así no me sirve la ley de ecuación de estado me sirve la ley de los gases unificada entonces para esto yo sé que la presión inicial por el volumen inicial son iguales a la presión final por el volumen final ¿de acuerdo? me tengo que basar en esto porque me dice que la temperatura es constante que no cambia ¿de acuerdo? suponiendo que la temperatura es constante fíjese que son datos que ya están en el problema no los tengo que obviar si esto es así la presión inicial la tengo el volumen inicial lo tengo la presión final sería la presión parcial porque ahora el gas comparte un volumen ¿sí? con el otro gas ¿cuál es el volumen? y el volumen es la suma de los dos es decir acá puse cero está bien el volumen es de cero cuarenta y cinco más cero dos ¿no? habíamos dicho creo los datos cero dos sí cero dos ¿sí? es decir que el volumen es de cero cuarenta y cinco más cero dos es sí cero sesenta y cinco ¿está claro? entonces ahora la presión dos para el oxígeno por ejemplo empiezo con uno de los dos ¿no? va a ser igual a cuánto y va a ser a la presión inicial lo tengo acá ¿no? presión inicial cero coma cinco atmósferas por volumen inicial volumen inicial cero coma dos litros y eso lo tengo que dividir todo por cero sesenta y cinco litros esto lo puedo poner en litros o en mililitros chicos es lo mismo acá para este problema no es irrelevante me va a dar lo mismo cero coma porque divido estoy dividiendo por mil arriba y abajo a los volúmenes o sea que tiene que ser lo mismo cero coma cinco por cero coma dos y eso lo tengo que dividir por cero coma sesenta y cinco me daría cero coma ciento cincuenta y cuatro voy a copiar esto cero coma cero coma ciento cincuenta y cuatro atmósferas ¿sí? ahora voy a la presión del nitrógeno y bueno la presión del nitrógeno va a ser exactamente el mismo procedimiento la presión del nitrógeno en las nuevas condiciones son presión inicial cero setenta y cinco atmósferas volumen inicial cero cuarenta y cinco lo tengo que dividir por cero sesenta y cinco cero coma cincuenta y uno nueve cero coma cincuenta y uno nueve atmósferas ¿sí? la presión final ¿cuál va a ser? y la suma de los dos la presión total ¿sí? tiene que ser igual a cero coma ciento cincuenta y cuatro atmósferas más cero coma quinientos diecinueve atmósferas ¿de acuerdo? es decir ¿qué hago? acá me falta un más cero coma quinientos catorce cero coma ciento cincuenta y cuatro más cero coma quinientos diecinueve la presión es de cero coma seis setenta y tres revisen los datos por favor en la resolución del problema que sean los mismos si no me equivoqué en algún cálculo ahora miren una cosa que es muy interesante la presión inicial del oxígeno era de cero cinco atmósferas ¿sí? y fíjense que ahora el volumen ¿sí? el volumen final es prácticamente un poco más de tres veces más que el volumen inicial con lo cual la presión tiene que caer en la misma proporción ¿se entiende eso? tiene que disminuir ¿por qué? porque el volumen aumentó y al nitrógeno le va a pasar lo mismo la presión que tenía en la forma inicial era de cero setenta y cinco atmósferas y el volumen ahora es un poco más no es el triple ¿sí? es un tercio más entonces la presión no cae tanto ¿lo ven? cero seis setenta y tres siempre tienen que recordar estos procedimientos ahora dato curioso fíjense que la presión final total no es la suma de las presiones originales porque los volúmenes son distintos si yo sumo cero cinco más cero setenta y cinco no me da cero coma seis setenta y tres ¿se entendió este problema? ¿quedó claro ahí Kiara que preguntabas? ¿y quedó claro para todos? ¿sí? pero acá tienen que respetar justamente una ley que unifica justamente el comportamiento inicial y final acá la ley la que es ecuación general de estado no me sirve de nada ¿alguna duda más? ¿algo más que quieran preguntar? bien si no hay más preguntas la semana que viene entonces parcial ¿sí? recuerden que igualmente yo la semana que viene en los en el horario de teoría ¿sí? seguramente voy a empezar con el el tema de soluciones o bueno o veré pero bueno van a tener todo informado en la plataforma para la semana que viene tengo que hablar con el con el equipo ¿tienes una consulta? sí, decime en la clase que tuvimos con Leandra nos dijo que teníamos que guardar lo que escribamos en papel por las dudas una resolución algo por el estilo ¿es necesario? guárdenlo por las dudas no sé todavía la verdad que yo no hablé con las con la gente de gestión a ver si este si hay alguna forma que tengan que autentificar el examen yo creo que no no porque después igualmente tenemos la teoría para o sea esta materia tiene final si fuera promocional y las reglas serían distintas ¿está claro? pero igual guarden la hojita con el que hacen los cálculos por las dudas darles un papel no le va a molestar eso tenganlo por las dudas o si nos dicen algo después a nosotros ¿sí? como si fuera una tarea piensen que la evaluación es parte del aprendizaje es decir esto es para que ustedes puedan seguir este con digamos no solo con la asignatura sino con temas posteriores con temas de otras materias que son este de los años que vienen ¿no? si el examen es algo es parte del ciclo de aprendizaje no es más que eso ¿sí? tiene que tomarlo como eso entonces esto es como si se si pusieran a hacer el seminario un día en su casa con la única diferencia que está en plataforma y que después se evalúa nada más pero no tiene otra otra acción connotativa que no sea esa bien si no hay nada más esto lo dejo grabado ahora lo subo a como siempre a YouTube y después de ahí se los linkeo en la plataforma para que lo tengan y bueno cualquier cosa tienen al equipo docente para hacer cualquier consulta ¿sí? estudien el examen no va a ser difícil ¿sí? si el tiempo de resolución va a ser de una hora ojo que son más ejercicios que estos ¿sí? creo que son 8 o 9 una cosa así pero bueno ¿sí? no por nada al contrario estamos para eso ¿sí? buen fin de semana y estudien ¿sí? nos vemos la semana que viene ¿sí? gracias ¿qué dijo?